Paulo César, Joe Evangelista Santiago Dino, dejó de existir luego de haber actuado en varios equipos, principalmente Liga de Quito, Barcelona, jugó en Filambanco, Deportivo Quevedo. Paulo César fallece a los 70 años de edad. El brasileño Paulo César, autora goleadora del fútbol ecuatoriano, falleció la madrugada de este martes 4 de octubre a los 70 años tras padecer una larga enfermedad. El exfutbolista, quien también militó en clubes como Liga de Quito, Filambanco y Deportivo Quevedo, marcó 61 goles con la camiseta en la década de los 80's. Fue máximo artillero del campeonato nacional en dos temporadas, en 1981 con la camiseta de Liga de Quito al marcar 25 goles, mientras que en 1983 anotó 28 goles con los canarios. Filambanco, 9 de octubre y Deportivo Quevedo fueron las otras camisetas que vistió el artillero, siempre marcando goles y siendo clave en las formaciones. Paulo César se destacó por su eficacia dentro del área, convirtiéndolo en uno de los delanteros más efectivos del fútbol nacional.